Póker de oro, tercer evento, rompan fila porque arrancan, salió caminando allá Póker de Oguión al momento de la partida dio guión a sus rivales rápidamente por el medio Royal Cairo demostrando velocidad con May Business y Póker de Oro rápidamente se pone en la parte de afuera en el cuarto lugar, va quedando en el medio City Chida, en el medio estacionando son las principales, el último es para Pleasant Serra, pasaron 23-4-5, la punta la mantiene Royal Cairo pero Póker de Oro avanzando en embalaje por fuera, en el medio corre May Business de cuarto está corriendo City Chida, a la altura de los últimos 550, la punta la mantiene Póker de Oro contra May Business, adentro corre Royal Cairo, en la recta queda dividendo 400 para el espejo, la punta la mantiene en 48-2-5, en la parte de arriba Póker de Oro, segundo está corriendo adentro City Chida, en el medio Royal Cairo, en la parte de afuera corre Sol Principado, en los últimos 200 metros de camino, la punta la mantiene el pupilo del licenciado César Serrano, el ejemplar Póker de Oro y la Bota del chino Miguel Martínez, 3-4-5-6 largo, gana Póker de Oro, segundo City Chida, Sol Principado, va llegando Royal Cairo, afuera May Business, de último para Pleasant Serra. Gracias.